Luego de varias horas de reunión entre el Ejecutivo Municipal y los representantes del Sindicato de Micro San Cristóbal, se logró la firma de un acuerdo para que el Sindicato de Micro San Cristóbal deje sin efecto el incremento tarifario impuesto por este sindicato, con la condición de que exista un nuevo estudio técnico económico que elaborará el municipio actualizando los costos de operación. Se ha llegado a un acuerdo para que no haya el tarifazo, se han retirado con tranquilidad y devuelve a la población esa armonía a la que estamos acostumbrados. También nosotros hemos manifestado que vamos a hacer controles más agudos en el tema de la canasta familiar y el sindicato debe hacer también las gestiones respectivas ante autoridades para solucionar otros conflictos que nosotros les vamos a ayudar, que son el tema de depuestos y es que nosotros hemos demostrado que todo es la alcaldía y eso yo reflexiono también a la ciudadanía. Pasa algo es la alcaldía. Cuando tenemos otras autoridades competentes, la brigada parlamentaria por ejemplo es la llamada a solucionar el tema de combustible, hacer las gestiones. La brigada parlamentaria es la llamada a hacer la fiscalización al tema de aduanas, depuestos, dólares, etc. Lo han entendido los amigos del sindicato y por eso hemos llegado a este consenso de no tarifazo, de hacer un estudio en tres meses y volvernos a atentar en este tiempo para poder delimitar bien estas situaciones que nos han llevado a un conflicto del cual ya estamos saliendo.